A falta de tres minutos. 5-4 para Julio y Roberto Vicente. Segundo set. El primero lo han ganado Diego y Roberto Rodríguez. Estamos en la final del torneo de septiembre 2023. Rivas. Cinco iguales a falta de dos minutos. Cinco iguales a falta de dos minutos. Último minuto. Cinco iguales. Seis-cinco para Diego y Roberto. Cinco iguales a falta de dos minutos. Tiempo finalizado. Seis-cinco para Diego y Roberto Rodríguez. ¡Vamos! ¡Qué idea se le ha tirado al cuerpo! ¡Vamos! 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 ¡Venga, ahí que hacemos! ¡Vamos mañana! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!